Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Hoy nos encontramos aquí en el SEIP Toscar Longuera, donde, como ven, pues tenemos una preciosa imagen con los más jóvenes de esta zona y, como no, de este municipio. Quiero agradecer la presencia de la directora, María del Cristo Vega, de igual forma de la presidenta del APA, de doña María Cristina Barroso, y un saludo también especial, como no, al delegado de sexto, don Jonás González, y la delegada de quinto, que luego le daremos también la palabra, a Alba Marrero. Bueno, hoy, como ven, estamos exponiendo, sacando a la luz un proyecto que nace ya hace muchos años, siete años concretamente, que la mesa de participación ciudadana de nuestra zona, de esta zona de Toscar Longuera, pues da vida y, por lo tanto, a partir de ahí también ha servido como experiencia, vamos a decir, piloto, para poder llevar a cabo el desarrollo de otras cinco mesas de participación ciudadana. Y, en este punto, pues agradezco a la concejala Sandra, pues que también ha estado con nosotros por aquí, pues todo ese esfuerzo y ese trabajo que se ha llevado a cabo y que nos ha dado pie y nos ha dado posibilidades de que hagamos realidad la voz, la opinión, las sugerencias de la ciudadanía en general, en este caso de la de Toscar Longuera en particular. Y créanme cuando les digo que es una alegría, pues conocer todas esas iniciativas y todas esas campañas que se van a llevar a cabo a partir de entonces, hoy estamos hablando de una campaña de sensibilización para el cuidado de este entorno. Y cómo no va a venir marcado y desarrollado por la voz, el tono y el conocimiento, y cómo no esa influencia en los adultos de los más jóvenes. Yo creo que cuando hablamos de medio ambiente, por ejemplo, hoy que estamos hablando de medio ambiente, ayer fue el día del medio ambiente y por eso hemos cogido esta semana y aprovecho también para saludar al concejal, a Alexis, que se encuentra con nosotros en esta rueda de prensa. Digo que cuando hablamos del medio ambiente, en muchas ocasiones hacemos partícipe a los más jóvenes para que ellos en casa influyan sobre las actuaciones de los adultos, de los padres, en definitiva, de la familia en general. Si hablamos del reciclaje, por ejemplo, es fundamental. Pero hoy vemos cómo en estas pancartas que tienen los más jóvenes podemos hablar de cosas concretas que ellos tropiezan en la calle y que nosotros los adultos somos, digamos, los culpables, los causantes de que todas y cada una de estas cosas que ellos están demandando hoy se encuentren, no solo en la zona de Toscar Longuera, sino en el resto del municipio, y que será imposible poder corregir sin la participación ciudadana, sin ese civismo, sin esa colaboración en definitiva de los adultos. Por eso decía que para mí es especial y es un momento importante el mensaje por el contenido, pero especialmente por el mensajero, es decir, por quienes transmiten esta demanda. Y miro hacia los lados porque voy leyendo cada uno de esos carteles que ellos portan en esta mañana y pueden ver ahí cómo quizás quienes tenemos el honor de dirigir una administración como esta, como es el Ayuntamiento, pues en muchas ocasiones intentamos invertir en campañas de concienciación, enviar un mensaje que al fin y al cabo pues no tiene mucho sentido porque el receptor no le hace mucho caso. Por eso espero y deseo que este mensajero, es decir, que los más jóvenes de nuestro municipio tengan más eficacia y más eficiencia que yo. Es decir, que este mensaje se haga realidad y podamos pues conservar nuestro entorno y hablar de medio ambiente de una forma mucho más eficaz y eficiente. Y no me extiendo mucho más, le doy en primer lugar la palabra creo que a la directora. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a todos los presentes por estar acompañándonos hoy en nuestro centro. Es para nosotros un honor poder participar en este proyecto que, como decía el señor alcalde, era propio del municipio, pero que en concreto había partido el que estamos trabajando ahora de la mesa comunitaria de nuestro barrio, que nos lo presentó y para mí fue un proyecto muy ilusionante desde el principio cuando Carmen Bisuertes, que también se encuentra acompañándonos esta mañana, lo presentó con tanta motivación, con tanto empeño. Y como es uno de los objetivos prioritarios de la labor de nuestro centro, la de concienciar a nuestros alumnos sobre el cuidado y la protección del medio ambiente, pensamos que era como un contrapunto a todo aquel trabajo que llevamos viniendo, haciendo durante muchos años. Y también me parece importantísimo, porque también es uno de los objetivos que perseguimos, abrirnos a nuestro entorno más cercano, a nuestro barrio. Siempre nos hemos caracterizado porque la gente del barrio entre a nuestro centro, nos enseña las cosas que hacen, sobre todo los mayores, y enseñan a nuestros niños muchísimas cosas que en este momento no son de la vida cotidiana. Y también ha sido una labor tremenda por parte de los profesores y de nuestros alumnos el buscar el momento, porque ya habíamos trabajado todo el tema del medio ambiente con anterioridad, el buscar el momento para retomarlo, aunque se toma cada día en el recreo. De hecho, nosotros tenemos unas ecopatrullas que son un poco los vigilantes de que los niños reciclen, que cada cosa vaya a su contenedor adecuado, que los papeles no se tiren al suelo, de que no se gaste mucho papel. Esa es la misión de las famosas ecopatrullas de los recreos. Y creo que ha sido una labor preciosa, yo me he divertido muchísimo con los niños, he descubierto muchas cosas del barrio y muchas cosas de mis alumnos que han sido sorprendentes. Y que han participado desde los niños de tres años hasta los de sexto, y todos con un montón de ganas y con un montón de ilusión, y sobre todo de ver todos esos dibujos en la calle. Que como salgan a la calle puedan ver, no solo el suyo propio, sino todos sus compañeros. Y por último decirles que una de las misiones de nuestro centro es formar ciudadanos maduros, concienciados, con todo su entorno, y serán además los mejores embajadores, que ya lo decía el señor alcalde, de toda esta campaña en sus casas. Todo lo que los niños lleven a casa obligará un poco a sus padres a llevarlo a cabo. Entonces, ¿quién mejor que ellos? Más que una campaña publicitaria carísima, con un montón de carteles, que al final a ninguno nos dicen nada, sobre todo el ejemplo de estos niños que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos. Primeramente por su presencia y compañía al señor alcalde de los Realejos, don Manuel Domínguez, a la señora directora del Toscano Longuera, doña María del Cristo de la Vega, y a toda la comunidad educativa, sin cuyas aportaciones y esfuerzos hubiese sido imposible realizar este trabajo. Gracias a Carmen Bisuerte por la implicación que tiene en el proyecto. En mi nombre, representado a las madres y padres del colegio, y a la de las asociaciones, la de vecinos, la de mujeres, la de mayores, la escuela de danza La Barca, la parroquia, Medineiga, la empresa Educón, el proyecto juntos en la misma dirección, la unidad de trabajo social del ayuntamiento, el taller de artesanos y vecinos y vecinas que colaboran, y de la concejala de participación ciudadana. Nos gustaría destacar especialmente el trabajo de los niños y niñas de la escuela y del profesorado, quienes acogieron con entusiasmo la propuesta del grupo de trabajo comunitario en cuanto se lo presentamos. Gracias por dar valor y relevancia a nuestro entorno, al cuidado del mismo, a nuestras calles, a nuestros espacios, plazas, espacios deportivos, aceras. En definitiva, hacer posible un barrio en el que sentimos cómodos, organizados, a ser ciudadanos y ciudadanas, responsables con el espacio que compartimos para nuestro disfrute. El interés fue promover una acción en la que se implicase la comunidad, y vista de la óptima de los niños, hijos y hijas, nietos y nietas de nuestros vecinos, para mejorar el lugar donde vivimos. Así comienza hoy la distribución por nuestro barrio de los increíbles y maravillosos dibujos elaborados por los más menudos, que unidos a algunos talleres de sostenibilidad y la veterinaria conforman nuestra semana medioambiental. Así que disfruten de nuestro museo al aire libre de esta explosión de creatividad extraordinaria. Felicidades a todos los niños y niñas y gracias a todos. Toda esta idea nace de esa participación ciudadana y yo que estaba atento a lo que decía tanto el delegado como la presidenta del APA, como la directora del centro, quiero decirles que además envió de aquí a la concejala ya una tarea para el comienzo del próximo curso, si nos prestan, bien entendida sea esa palabra, esa ecopatrulla. Es decir, yo estaba escuchando que existe una ecopatrulla que está en el centro, en el periodo, en ese tiempo de recreo. Bueno, yo creo que con Protección Civil y con la Policía Local, ¿por qué no podemos hacer una ecopatrulla en la que visitemos, caminemos las calles de nuestro barrio y veamos cómo está el entorno? Y así también, si los medios de comunicación nos acompañan, pues tendremos un testigo fiel de lo que nos encontramos y de la efectividad que ha podido tener esta campaña que vamos a iniciar hoy. Entonces ya eso tendríamos que trabajar con mayor exactitud y podríamos trabajarla o desarrollarla o llevarla a cabo ya al principio del próximo curso que ahora estamos terminando. Entonces, veremos cuál va a ser el efecto que tiene esta campaña durante el periodo vacacional. Y así, pues caminaremos, pues no sé, por la zona del Toscal, por los potreros, la media cuesta, etc. Y veremos cuál puede ser esa efectividad. Digo, todo con un orden, yo creo que acompañados tanto de Protección Civil como de la Policía Local podríamos vernos implicados aún más y ver la efectividad en la propia calle. Así que lanzo ya ese guante tanto a la concejala como a la directora del centro para que veamos si podemos hacerlo realidad en el próximo futuro. En definitiva, creo que lo importante del día de hoy, lo importante de estos siete años de trabajo es que al fin y al cabo veamos hecho realidad pues todo ese esfuerzo y todo este mensaje que se envía. Muchísimas gracias a todos por esta asistencia. Muchas gracias a los portadores de estos mensajes, que al fin y al cabo son los representantes de todo el centro. Y cómo no, a la directora y también a la presidenta de la Paz por estar hoy aquí, no solo por estar hoy aquí, sino por haber abierto las puertas del centro para poder llevar a cabo una acción más de esa mesa de participación ciudadana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!